Música Hey que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo video de este juego llamado Five Nights at Candice Y bueno, voy a empezar a subir juegos de terror al canal, ¿por qué? Porque veo que el terror siempre ha faltado al canal, aunque subía al principio Y bueno, siempre he sido un fan además de la saga Five Nights at Freddy's Y ya que van a sacar un nuevo juego que es Sister, no sé qué Sister, bueno, no me sé el nombre exactamente, pero bueno Scott Cousen va a sacar un nuevo juego y me gustaría subir al canal Así que bueno, para subirlo quiero tener también aparte la excusa De poder subir otros fanmates de Five Nights at Freddy's como Five Nights at Candice Que es bastante bueno la verdad Y otro juego de terror también que quiero subir al canal Porque es que, joder, el terror siempre falta en mi canal y no, no puede ser eso Es que bueno, vamos a empezar este juego Ya sé cómo va más o menos, me he visto un video para saber cómo van los controles y eso Pero bueno, tampoco os creáis que voy a hacer la del Pro Player Porque no, no, ni de coña Vale, venga, noche 1, 2 6 de la mañana Vale, antes he hecho otras pruebas de grabación Vale, venga, vale Vale Y todos los juegos, todos los fanmates tienen esta tontería Todos, 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 todos tienen un cartelito al que le toca la nariz Mira, esta es, mira la hamburguesita Hello, hello Hello, hello Vale, venga La hamburguesita Tío, antes era un cupcake, la hamburguesa me gusta más, eh Mola, mola Bueno, voy a enseñaros a los animatrónicos Que son Este, que se llama Sugar Y la que se fue, la Sorry que se fue de toda la noche Eh, Sagar, no sé cómo se llama, no sé Creo que se llama Sugar Es un animatrónico creado por los fans Y lo han puesto en este juego Creo que era así, más o menos la historia Aquí está Blanc, que se llama Blanc Que es como un animatrónico de los tres que hay antiguos Como que este, no sé, que hasta antes había tres Que eran como los principales Y ahora hay otros tres, que son los nuevos Que son este, este y el monito loco Ah no, este también, pero este solo, solo está guay Y ya está Y este es como un mono Que creo que aparece la segunda noche Aunque bueno, la primera noche espero que no la pasemos Yo creo que sí, yo creo que A ver No entiendo nada de inglés Así que vamos a mutar la llamada Me está doliendo la cabeza, en serio Así que bueno, vamos a continuar A ver No se ha movido Así que no vamos a gastar batería Creo que se gasta batería Utilizando lo que viene siendo la cámara Así que bueno Vale, creo que aquí no se pueden encender las luces No, 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 creo que no No, no, no Y esa musiquita Ah, Candy Creo que se llama Candy O Sugar O está basado en el diseño de Sugar Una de las cosas Vale Creo que la historia de este juego Tiene algo que ver con La de El Five Nights at Freddy's original Porque mientras iba testeando el juego Más o menos Encontré ahí como Un periódico del Final Freddy's 2 En este juego Y fue como What? A ver O a lo mejor este juego se basa O sea Los acontecimientos del segundo juego De Final Freddy's 2 Están pasando también O sea, pasan con los de este juego No sé, no sé Es un poco extraño Pero creo que la historia Tiene que ver con los juegos originales Bueno Me relaja esta música, eh Me relaja A ver Mola Esto lleva una corbata Y esta Bueno Me aburro Me aburro Vale Creo que si encendemos la luz Esto Creo que esto gasta electricidad Creo Sí A ver O no Se gasta solo Se gasta solo No sé, tío Total Creo que la primera noche Es la más fácil Así que Wow, 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 wow Vale ¿Puedo hacer algo con el cupcake? Bueno Cupcake Burger cake No Amorguesa El ventilador, tío Siempre hay un ventilador En todos los juegos En todos los fanmates Y en todo, joder Puto ventilador Joder Siempre Siempre ahí Siempre está ahí Es la esencia Si no, no es un despacho De vigilante Qué kawaii, eh Este pingüino Cuando yo lo vi En el trailer de este juego Era la polla O sea, es súper kawaii El cabrón A lo mejor Es estilo Balloon Boy ¿Sabes quién es? El Hi A lo mejor Es de estilo S Porque si me pego Un puto screamer Este bicho Como que no me va a asustar ¿Sabes? A ver Mira, tío Los diseños de los personajes En estilo Disney O sea Como los dibujos de Disney Son así como No sé A lo mejor es cosa mía Mira, mira Me encanta O sea El juego está súper bien esto Seguramente traiga más Final Freddy Bueno Final Candice Porque hay un segundo juego Y no sé si van a sacar Un tercero Oh Se ha ido Madre mía He acertado la primera Vale Mola la corbata Oye ¿Qué pasa, eh? Voy a matar a toda tu puta familia Hijo de perra La luz Hijo de perra Hijo de perra No te has ido Cabrón Y se apaga la luz Oh, tus ojos Penetrantes Observándome Oh, oh, oh Te estoy chuleando Lo sabes, ¿no? Te estoy chuleando Vale Vale Ella se ha ido Creo que Vale Esto es Blank Si no me equivoco El señor Blank ¿Y dónde está la tía? No Vale Este se está acercando Vale Uy, uy, uy Están juntitos Están juntitos Bueno, pues ya No molesto No molesto No molesto No seas gilipollas Blas No, no, no Oh, oh, oh Se ha movido en mi cara En mi face Un momento Creo que para Oh, oh, oh Uy, si me hubiera llegado a entrar Vale Que, que, que Da mal rollo, ¿eh? O sea Me estás mirando En una cara de Ah, te voy a matar Hijo de puta Madre mía No te mueves, ¿eh? De ahí No te mueves de aquí delante Hijo de puta Oh Ah Hija de perra Vale, chicos Esto es un error Que cometí fuera de cámaras No puedes cerrar otra puerta Que ya cerra... Pues a mí no me dejaba A lo mejor era por la Falta de batería Vale ¿Dónde os habéis ido? Un momento Vale 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 Esto está en la cocina Machista el juego, ¿eh? Claro Como el pez del ajo femenino Tiene que ir a la cocina Hijos de puta Oh, oh, oh Pues no, pues no Pues se ha movido, ¿eh? Pues no le gusta la cocina, ¿eh? Vale 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 No me jodas ¡Ah! Vale Es que Como hay una... ¿Dónde está? El bicho El bicho El bicho El bicho El bicho Aquí, aquí está el bicho Están los dos Los dos en la misma sala, ¿eh? ¡Qué poca batería! Son las 5 de la mañana Creo Vale Se le ven los ojitos iluminados Y sabe si están o no Vale 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 Estoy jugando con inteligencia Creo que hay que cerrar la... La ventana de adelante Cuando están Oh, se ha movido ¿Dónde estás? Vale Eso está adelante, ¿eh? Creo que... Sí, creo que debería ¡Qué poca batería en mi vida! ¡Uoh! ¡Tito! ¡Tito! ¡Madre mía! ¡Uf! Me estaba poniendo atención, ¿eh? Dice que es la primera noche ¿Qué coño? Vale, vale Ya sé lo que es esto Es que estaba testeando el juego Más o menos Y... Sé como es la primera noche Y la siguiente Más o menos Más o menos A ver Vale, aquí aparece uno de mis animatrónicos favoritos Que se parece mucho Bueno, se parece mucho a mi favorito A lo mejor ni siquiera son el mismo Y es el señor Puppet Sí, sí Es un Puppet muy extraño Que no me acuerdo de su nombre A lo mejor tiene un nombre distinto No lo sé Pero da más mal rollo, ¿eh? Da más mal rollo que el Puppet Original Vale, aquí se lo tengo que girar para acá Aparece más cerca En plan el Ender Y da mal rollo Solo eso, vamos Ahora nos da un... Un pequeño... Jumpscare Es que yo creía que daría más miedo Porque se lo desbo Y ya está Vale Vale Siguiente noche Continuará noche 2 Vale Hay que poner variedad en un canal Y mi canal no va enfocado a Pokémon Esta noche aparece el mono Mira, vamos a mutarle Porque es que no le entiendo Una polla, ¿eh? ¡Oh! ¡Es como Foxy! ¡Es como el puto de Foxy! ¡Craft! Vale Vale, creo que hay que vigilarle, ¿eh? Yo creo que este sale disparado Corriendo o algo así Porque, madre mía Qué cabrón El mono loco, ¿eh? El mono loco, hijo de puta Vale Vale Mono loco, sigue ahí El chaval sigue ahí Y la chica no se ha movido Candy, creo que sea Creo que se llaman los dos Candy No sé, tío No sé Decidme cómo se llaman Que no me acuerdo Nah, lo miro en un vídeo y ya está No tienen por qué escribirlo en los comentarios Vale, este sigue ahí Creo que no hay que dejar que se mueva, ¿eh? Porque este Este yo Cuando iba testeando el juego Me lo he visto aquí delante A ver Vale Quito la Quito la puta cámara más que nada Porque Para ahorrar energía y eso Pero vamos La una de la mañana Y no he comido nada El monito sigue ahí Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Antonio Aparece ya, hostia Antonio Verá, verá Verá, verá, Antonio Nunca No quiero que me veáis asustado Me da vergüenza A ver Pues todo Pues ya está Me quedo aquí, ¿no? Tranquilamente en mi Solo falta que me traigan un cafelito como este Madre mía Oh Vale El mono loco Vale El puto mono loco Vale El de la corbatita El chulito de la corbata El churro playa Venga tú Tú, chaval ¿Qué miras, eh? ¿Qué miras, hijo de puta? A ver Da mal rollo el juego, eh Da puto mal rollo A ver Está delante ¿Tendré que cerrar esto? Vale Vale, se ha movido Oh Ahora sí que se ha movido ¿Dónde está? El mono loco Sigue ahí Vale Creo que hay que vigilar al mono loco Hostia Si es aquí, hijo de puta Esa, esa, esa Esa puta ventana No la cierran ni de coña Mono loco Mono loco Uy, uy La batería La batería El fusible Que explota Que explota Vale, vale Cierro Me voy a estar asustando yo Por la Electricidad Vale, este va a venir por aquí El hijo de perra El hijo de perra Y el mono loco No se mueve, eh Y Blank Blank no sé cómo funcionará Blank, eh ¿Te pareces a Sprinterack? Cabrón, te parecen mucho a Sprinterack Yo es que soy muy fan de la saga, tío Me coloco todos los nombres, todo, joder Las teorías, todo Hijo de... Oh, oh Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí Hijo de puta Hijo de puta Se ha ido, se ha ido Se ha ido el cabrón Vale, esta, esta hija de puta Quiero atacar, eh El mono, el mono me da miedo, eh Porque sé que el mono va a atacar Fijo Vale El fallo que he cometido fuera de cámaras Me ha sido ponerme nervioso Como ahora Te ha movido Ah, no, 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 no Vale, vale, vale Ah, sí, sí Me estoy, me estoy Acostumbrando a girar para Para volver, pero A ver No se quita la hija de puta, eh Oh, el mono loco, el mono loco Mono loco Mono loco Puto mono loco, eh No, no, no sé cómo se llamará Por eso le digo mono loco Hijo de puta el mono Tu hija de puta Pero vete, eh Mono loco Mira el mono loco El mono loco Vale, tú estás aquí, ¿no? Sí, estás aquí Hijo de puta el mono, eh El mono rápido, el hijo de puta El puto mono Mono loco Hijo de puta, eh Que esta no se mueve Que quiero quitar la puta Cámara ventilación Vale Vale, bien, bien, bien Por fin, joder Vale Mira, mira, mira El mono loco me la quiere liar, eh Oh Hijo de puta El mono está aquí Richard ¿Dónde está metido Richard? Richard Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto Se ha ido, se ha ido ¡La batería! Creo que se me ha acabado ¿Dónde está? Richard Vale Está en el sitio de Mono loco Vale A lo mejor la tía nos ha hecho el lío Voy a mirar Hija de puta Se ha movido Vale Cámara 9, 8 y 2 Están ahí Vale Yo creo que va por fusiles Porque La batería que yo sepa No me ha atacado ninguno ahora A ver ¿El mono loco o el mon loco? ¡No! Sabía Me cago en la puta Joder Me ha pegado a su zona así Joder Bueno, si queréis que siga siguiendo este juego Decidlo en los comentarios Y esto es lo que yo decía antes Porque va a ser El periódico de Final Freddy Robot Scrapped Vale Bueno, si queréis que siga más de este juego Decidmelo en los comentarios Hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!